Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. El día de hoy vamos a trabajar el curso de física. En el capítulo 8 tenemos vectores. Vectores 1. ¿Y por qué 1? Porque estamos haciendo la introducción. Más adelante veremos otros temas más relacionados a vectores. Síganme aquí. Observas, tengo un avioncito. Ese avioncito está medio inclinado, ¿no? Y está saliendo con un valor. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Lo recuerdas? Entonces, esa unidad, ¿cómo se llamaba? Esa unidad era la velocidad. La velocidad. Ahora, la velocidad en física lo hemos visto como una magnitud derivada. Pero también es conocida como una magnitud vectorial. ¿Por qué se dice que es magnitud vectorial? Porque si te puedes dar cuenta, está yendo con una dirección. Con una dirección. O sea, no solamente va a indicarme la parte numérica, sino que también tiene un sentido, una dirección. No es la única magnitud vectorial. También tenemos otras magnitudes muy conocidas, como por ejemplo, la fuerza. que yo puedo ejercer sobre un cuerpo. Tenemos la aceleración. que es muy parecida a la velocidad entre otras, que ya son las más utilizadas. Ahora, te decía que esta magnitud vectorial tiene un sentido. Ahora, a ese sentido lo voy a reconocer de esta manera. Mira. ¿Viste? Es una flechita. Esa flechita recibe el nombre de vector. Entonces, si yo quiero hablar de vector, ¿qué voy a decir? Que el vector... El vector... Se representa... ¿Con qué se representa? Con... Con... Una... Con una flecha. Este vector presenta tres elementos importantes. El primero, que te acabo de decir, que tiene un tamaño. Voy a colocarle... Que tiene un tamaño. Este tamaño es la medida. La medida. A ese tamaño, que es el valor numérico, recibe el nombre de mono. ¿Ya? Recuerda. El tamaño es la medida. El valor numérico es el mono. Luego, ¿qué más tiene? Tiene orientación. Orientación. La orientación está dado por el sentido. Se va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, izquierda, noreste, sureste. Es la orientación. Y, por último, la referencia. La referencia. La referencia. La referencia, de por sí, me va a dar la base y cómo, cómo se está elevando. A eso, a eso lo vamos a conocer como dirección. En otras palabras, ¿qué voy a decir aquí? Obsérvame. Mira, aquí tengo el vector. Lo he graficado. Y si yo quiero hablar de módulo, el módulo lo voy a encontrar acá. Y, ¿cómo lo voy a reconocer? Con dos barritas. Con dos barritas. ¿Qué significa? El módulo del vector A. Esto que está aquí arriba, me indica el valor numérico. Este valor numérico, ¿quién me lo va a decir? El módulo. Y te hablaba de la referencia. Mira, esta es la referencia. Y, ¿con cuánto se está dirigiendo? Entonces, a esto lo voy a conocer como el ángulo. Y ese ángulo, y ese ángulo, se va a llamar dirección. Con azul para que se distinga. A este ángulo, le voy a llamar dirección. Entonces, cada vez que yo veo un ángulo, diré que es la dirección. Y cada vez que yo veo un número aquí, diré que es que el módulo. Eso es todo lo que tienes que saber para poder trabajar tu texto. Vamos a ver entonces. En la página 234, 235 y 236. Vamos a trabajar. Me dice, ¿recuerda estas barritas? Significaba módulo. El módulo está dado por los números. En este caso, mira, me piden el módulo del vector C. Yo tengo tres números. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo voy a tener que sumar. Cuatro más nueve y más siete. ¿Cuánto es esto? Cuatro más nueve me da trece. Y trece más siete, veinte. No olvidemos colocar la U que indica la unidad. Nada más. Eso es todo. En el número dos, me pide que yo vaya la dirección. La dirección está dada por el ángulo. Yo lo he colocado igualito aquí. La dirección. Esto es la dirección. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la dirección de este ángulo, perdón, de este vector P, es el ángulo de 60 grados. Y eso es todo. Entonces, te das cuenta que el módulo está arriba y la dirección está en el ángulo. Pasamos a la tres. En la número tres me piden el módulo del vector D. Ah, ya, muy bien. Es lo de arriba. Coloco entonces el módulo del vector D. Se coloquen barritas. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a sumar. Y diré 8 más 7. Y 8 más 7 me da 15. 15, 1. Ya hallé. Luego me pide la dirección. La dirección, que es el ángulo, está dado por este de aquí, ¿ves? Ahí está. 55. 55 grados. He hallado el módulo y he hallado la dirección. De esa misma forma vamos a trabajar todo. Sigamos. En la número uno que me pide, me pide la dirección. ¿Y la dirección dónde está la dirección? Ah, está aquí la dirección. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la dirección para el vector M es 68 grados. Nada más. He hallado la dirección. En la número dos me dice parte teórica. El tamaño. ¿Quién es el tamaño? Mmm, tamaño. ¿Quién es? El módulo. Vamos a escribir módulo. Módulo. En la número tres me pide la dirección. ¿Quién me indica la dirección? La dirección que me indica la referencia o el ángulo. Entonces coloco aquí ángulo. En la número cuatro, el vector representado por... ¿Por qué se representa el vector? ¿Quién representaba el vector? ¿Quién? Una flecha. Una flecha. Ya está. En la número cinco. ¿Qué me piden en la número cinco? ¿Qué me indica estas barritas? Me piden el módulo. El módulo está acá arriba. Aquí está. Entonces, ¿cuánto será ese módulo? El módulo del vector A. Para este caso serán cuatro unidades. Ya está. Pasamos a la número ocho. En la número ocho, ¿qué me dice? Haya, no me da el nombre del vector, tú le vas a colocar E. Haya, el módulo del vector E. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que yo voy a sumar ellos, ¿no? Voy a sumar a ellos. Muy bien, sumamos. Vamos por acá. Vector E. El módulo es igual a dos más ocho y más uno. Esto me da once unidades. Y por último, me pide la dirección. La dirección es el ángulo. El ángulo es igual a cuarenta y cinco grados. Listo, he terminado. Pasamos a la número diez. En la número diez también me piden el módulo. Entonces, voy a tener que sumar. Tú ya estás sumando rapidísimo, mentalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto será? Tres más seis y más dos. Esto me da a once unidades. Pasamos a la número once. Otra vez. Muy bien. Ya sabes qué hacer. Módulo y la dirección. Para el módulo de H, voy a tener que sumar dos más tres. Es igual a cinco unidades. Y para el ángulo, cuarenta grados. Listo. Último ejercicio. Y con eso terminamos. Número doce, solamente me piden la dirección y la dirección está dada por el ángulo. La dirección, entonces, será setenta grados. Muy bien, mis queridos niños. Este tema de por sí ha sido muy sencillo de trabajar. Módulo y dirección. Módulo la sumatoria, que está en la parte de aquí arriba. Y la dirección, que es el ángulo. Sigamos trabajando, sigamos practicando. No te olvides de desarrollar tu ficha y desarrollar tu global. Hasta luego. Chau, chau.